Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De otro lado, la Cruz Roja informó que 15 de los heridos fueron trasladados al Hospital Central de la institución ubicada en Polanco. Para atender la emergencia se movilizaron 30 unidades, 25 ambulancias y las otras 5 de rescate. 100 voluntarios fueron desplegados en la Torre de Pemex y hasta el momento siguen trabajando en el lugar. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.